No hay ojos más lindos en la tierra mía Que los negros ojos en la apatía Miradas que matan dolientes pupilas Noche cuando duerme Luz cuando nos mira En noches de luna Perfume de azales En el cielo estrellas Y tibios los aires Y tras de la reja Cubierta de flores La novia que espera Temblando de amores Sí Al ver esos ojos Que en quietos esperar Apagan sus luces Las blancas estrellas Los aires esparcen Aromas mejores Y todas las flores Suspiran de amor Por una mirada De tan lindos ojos Estrellas y flores Padecen en ojos Los aires suspiran Los aires suspiran El cielo se apaga Y en el alma paga La queja de amor 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 Gracias.